Aplausos 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 Ni un gato y un hombro Ni el azul de no mar Ni un gato de novia que te da Hay un pueblo que te llama A que te da en él Hay un pueblo que te da Que te da en él Hay un pueblo que te da Que te da en él Que te da en él Hay un pueblo que te da 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 Hay un pueblo que te llama Para que te déjate y sé Hay un pueblo que te dice Hay un pueblo que te dice Hay un pueblo que te llama Hay un pueblo Hay un pueblo que te llama Hay un pueblo voluntarily Hay un pueblo que te dice ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!